sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del modo franquicia con la organización de colorado mi gente estamos aquí en el episodio 8 opening day 2022 aquí en arizona está bastante caliente sisto sánchez hará su debut para nuestro equipo de colorado en el 2022 haciendo su debut aquí en colorado ya lo hizo el año pasado con los marlin pero cuando lo recibimos lo mandamos a triple a para que estuviera ready para esta temporada 2022 ahí tienen pues en la línea de tercera al equipo de arizona también tienen a eddie rosario y bueno se reforzó muy bien el equipo de arizona con también paul gosme que lo trajo pues vía agencia libre o no fue vía cambio que lo recibió arizona así que gosme está de regreso en arizona y nuestro equipo ustedes saben que viene pues reforzado con chris bryan el señor pues gary sánchez perdón gary sánchez iba a decir sisto sánchez también sisto pero gary sánchez y pues tenemos otro por ahí que es el prospecto bobby with jr que estará haciendo su debut en grandes ligas en este opening day raimel tapia señores ready en la caja de bateadores le fue un poco mal el año pasado pero sigue aquí como primer bate y bueno tenemos al prospecto pues saki bing que está ready para recibir lo que es el llamado a las grandes ligas vamos a ver qué pasa en los próximos episodios 2 y 1 suelta el derecho señores pero por aquí le da el señor tapia por todo del right field y le dice que no empezando la temporada primer bate señores primer bate del equipo le da para los coquitos diciéndole que no tapia así que una por cero el partido señores empieza bien tapia así fue el año pasado empezó bien y después como que en el final ya estaba cansado miren eso un circuit changer que se le quedó en el centro y pegado ahí en la zona de poder de tapia y tapia no dudó que tiene un buen swing y la mandó por todo el right field señores vamos a ver brendan royals rolling sitio aquí que lo busca el tercera base lo tiene se desplaza tira primera y retira fácil ahí el tercera base al señor royals chris bryan señores el debutante 3 23 18 honrones 45 carreras remolcadas en el 2021 viene a consumir lo que es su primer turno para el equipo de colorado colorado aquí está sacando un elevado a un quarter que estaba alto ahí lo espera que te el martes y captura cayó nuestro pues bueno no es nuestro primer inning no señores pensé que ya se había ido el inning y no aquí viene floreal saca rolling por primera lo tiene por goz me le pasa el pitcher y bueno se fue ahí sí ahora sí se fue nuestro primer inning con el honrón descomunal de tapia ahí tenemos la repetición del swing en la zona de poder ahí donde tapia se siente cómodo y se voló la pared del right field así que una por cero vamos allá señores cisto sánchez haciendo su debut con nuestro equipo rolling fuerte que lo tiene mamón en tercera se desplaza tira primera out se fue de una vez el primer bateador para arizona le dio bien ahí ese señor rojas por tercera david peralta el bate está sacando un elevadito que lo viene buscando floreal y va a picar así llega el primer hit de arizona bombazo que deposita el señor david peralta en el center field vamos a ver señores quién gana en este partido nuestro equipo luce muy sólido aparte de que pues reforzamos bien el bullpen sólo falta por mejorar un poco más el picheo abridor y creo que tenemos un equipo ya ready para playoff rolling por donde bobby witt bobby witt a primera y se fue el segundo para el equipo de arizona fallando ahí que es el martes paul gosmin señores que llegó vía a cambio a arizona de nuevo ahí recibe base por bola y va de risita para primera gente en primera y segunda para el equipo de arizona cuando viene jay crono world que también llegó vía a cambio desde san diego rolling que lo busca la segunda base de rogers se desplaza tira out señores buen desplazamiento para nuestro segunda base brendan rogers que no tiene una súper defensa pero si tiene un buen alcance gary sánchez señores el kraken al bate el kraken que llegó vía a cambio desde los yankee por un prospecto primera base y dos jugadores más que se fueron a los yankee el kraken señores vamos a ver si puede tener una buena temporada con nuestro equipo foul la curva de 12 al 6 ya tiene un strike sin bolas en su conteo ahora tiene servidos vamos a ver suelta galen bueno el kraken señores gary sánchez en su primer turno con el equipo de colorado le dijo que no profundo señores hay el batazo que daba en el póster amarillo del left field siendo honrón para gary sánchez señores tremendo debut para el kraken cayó el primer cuadrangular del partido ya que ustedes vieron en la miniatura y tal vez en el título que en este partido se va a conectar cinco cuadrangulares así que empieza bien kraken o bueno el kraken este es el segundo señores perdón el segundo honrón del episodio así que hit por el medio del terreno a cortar la floreal y está anclando en primera con sencillo el bateador señores delen like suscríbanse activa la campanita y no se olviden que estaremos en twitch hoy ahorita un poco más tarde estaremos haciendo directo y se le cae la bola aquí a bobby with jr no se pudo ejecutar el doble play le estaba diciendo que estaremos en twitch hoy en la noche con directo de diamond dynasty pasen por el canal de twitch le estaré dejando el link en la descripción de este vídeo pasen por ahí ahí lo tendrán dirá canal de twitch y bueno por ahí delen a seguirme para que pues twitch le notifique desde que yo inicie el directo así que el señor pues esto sánchez aquí terminó el inning luego de que se vio un poco aquí en apuro pero poncho ahí al lanzador galen y bueno pues se fue aquí el segundo para arizona brendan rogers en tres y dos suelta galen swing a la brisa rogers y es ponchado aquí se fue nuestro tercer episodio sin carreras dos por cero ganando nuestro equipo de colorado vamos allá se prepara asisto sánchez su vuelta para el plato aquí es un bombazo que va buscando tapia tapia de cabeza no puede la corta rápidamente aquí el señor floreal el tiro segunda siguió el tiro corredor out en la boca señores se arriesgó muchísimo ahí eddie rosario señores y bueno floreal ahí hizo la tremenda jugada miren eso cortó rapidísimo metió el misil a segunda y en la boca para rosario señores excelente asistencia ahí del pues dominicano floreal dos y uno para chris bryan bueno chris bryan le dio bien por los tres setenta y seis atrás 60 fillet field y se fue un ron descomunal señores de chris bryan también debutante en este episodio en este equipo de colorado y le da para la calle gary sánchez ya le dio para la calle y también chris bryan que son dos de las nuevas pues piezas que están aquí debutando en este episodio para nuestro equipo de colorado el tercer cuadrangular del episodio y miren qué clase de batazo así que tres a cero ganando nuestro equipo paul gos mi señor al bate saca rolling fuerte por donde bobby with jr el prospecto tira primera y retira a gos mis señores así que cayó el primero para el cuarto de arizona el prospectazo bobby with jr que en el pues partido lleva ya un ponche no pudo hacer nada en su primera aparición al plato jake cronoward señores excelente jugador que fue cambiado desde lo padre a arizona al bate suelta sánchez saca rolling puro y la línea es no fue una línea fue un piconazo le dio en la cara asisto sánchez señores le dio en la cara a sánchez el pues machucón el baut vamos a ver qué sucede aquí y si sale lesionado sisto sánchez señores por el pelotazo que recibió en la cara así que sale lesionado y viene chichi gonzález que no estaba tirando mal sisto sánchez pero tuve que sacarlo porque pues salió lesionado luego del partido yo recibí la alerta y no fue nada grave sólo fue pues con molestia que salió y fue day to day o sea que no fue pues grave la lección la lesión bueno aquí un batazo corto que no pudo manejar nuestro left field brian y pico gente en segunda y primera y hay una 3 y 2 para edis rosario adentro aquí chichi gonzález complicándose la situación bases llena y un out al bate el señor carson kelly saca elevado por donde tapia puede ser que venga la primera vuelta para el equipo de arizona tapia tiene la bola tira el machete a home excelente disparo de tapia señores en la boca miren eso repetición instantánea repetición instantánea del machete que metió tapia home y gary sancha ya haciendo y ejecutando lo que fue la jugada mejor todavía señores out en home brendan rogers al bate cero bola un strike gente en las esquinas saca un elevado aquí va a terminar lo que es el inning y se fue sin carreras a pesar de que teníamos gente en las esquinas después de dos out chris brian al bate ya conectó home run en su segundo turno vamos a ver qué puede hacer aquí sigue lanzando sac galen suelta galen uff brian señores el segundo del partido profundo muy profundo señores chris brian empezó ganándose el dinero que le dimos señores me parece que fueron 80 millones o 85 millones por cinco años y el hombre ya lleva dos cuadrangulares en su primer partido vistiendo el uniforme de colorado señores miren cómo tenía la visión en esa pelota el swing elegante suave y sencillo que él tiene y bueno mandó la bola a viajar ahí pues kilómetros y kilómetros de distancia señores bobby witt jr el prospecto que está debutando hoy lleva ya dos ponches en dos turnos ya tiene cero bola un strike debutando el señor bobby witt bueno bobby witt jr señores también la nueva cara de colorado el hombre que recibimos por el cambio de trevor story ahí lo tienen conecta su primer hit y también es su primer home run señores el hombre de una vez también empieza bien a pesar de que ya llevaba dos ponches pero es un novato se le perdona se le perdona y el primer hit es un home run ahí lo tienen señores ese fue el que recibimos por trevor story que muchos estaban diciendo fue un error cambiar story pero si no cambiábamos a story no podíamos traer ahí a chris bryan no íbamos a tener a este muchacho y aquí en el dog out pues lo están como que relajando porque fue su primer home run nadie lo celebra y de repente todo el mundo celebra con bobby witt jr señores el número 11 jugador pues súper estrella del futuro de nuestro equipo de colorado al bate jack cronowar suelta profundo muy profundo señores aquí para jay cronowar y se pone el partido seis carreras por una descomunal el batazo que acaba de conectar el señor pues segunda base cronowar señores que clase de tablazo así pues que arizona le pone el número a su casa con este palo uff le dio con el barril del bate le invito a que por favor señores le den like suscríbanse recuerden que ahorita en la noche estaré en twitch ya saben pásense por allá ahí estaré pues haciendo directo y no se lo pierdan calzon kelly aquí conecta elevado que lo busca tapia tapia le llega debajo de la bola y captura cayó el tercero del sexto ya estamos en la parte alta del noveno bateando el mamón lanzando chris debensky saca un elevado el mamón ahí que lo busca el tercera base y captura cayó el segundo del noveno de nuestro equipo ustedes saben que yo donde no pasa nada importante en el vídeo pues yo lo corto para que el vídeo no sea aburrido aquí nuestro cerrador emilio pagán que fue pues un súper jugador que traímos el año pasado negoció pues ya le negoció una base por bola a ese bateador aquí saca rolling por donde el señor conor joe conor joe tiene el guante fichado siguió para tercera ahí viene el corte de tapia safe gente en las esquinas con un out en el noveno amenazando el equipo de arizona ya en el noveno después de un out le estaba diciendo que emilio pagán fue el mejor jugador creo yo que nosotros traímos el año pasado ese hombre pues jugó fenomenal tuvo una efectividad de uno punto y pico bajita esa efectividad de ese hombre y salvó muchos partidos para nuestro equipo trajeron aquí a joe panic señores como viene siendo lo que fue emergente ahí se me quedó ese chin en el vídeo en la edición y bueno yo dije bueno lo voy a dejar porque me di cuenta después y bueno no pasa nada con esa animación que pasó sólo estaban ahí pues pensando los muchachos bueno para dos segunda uno primera doble matanza así termina el partido el opening day nuestro pues dirigentes rojas se lleva su primera victoria como manager de nuestro equipo y bueno excelente opening day espero que haya gustado pasen por twitch ahorita en la noche y como siempre digo de este lado despido